Hola androides, en esta ocasión les hago una explicación muy nob sobre Android, si os acabáis de comprar un teléfono y os dais cuenta que tenéis muchas aplicaciones en lo que es la memoria interna que nos deja descargar más. Entonces vamos a ver cómo pasarlas a la SD. Hay dos métodos, uno estando rooteados y uno no estando con el root. Si no estamos con el root, lo que tenemos que ir es a nuestros ajustes, aplicaciones, administrar aplicaciones, es decir, el menú puede cambiar pero viene a ser lo mismo en todos los teléfonos y yo por ejemplo ahora voy a fijarme en alguna aplicación, por ejemplo este juego, Bitcoin Hockey, lo tengo en lo que es la memoria interna, es decir, aquí abajo normalmente nos muestra, esta es la que he utilizado y la que me queda libre. Entonces este móvil tiene suficiente como para que aguante su tiempo, entonces por ejemplo vamos a buscar este juego que ocupa exactamente 23,5 MB que realmente es mucho y simplemente en el menú que se nos abre le damos a mover a la tarjeta SD. Nos dice moviendo y ahora ya nos dirá que ya la ha pasado. Entonces simplemente es así de fácil pasar las aplicaciones a nuestra tarjeta SD, es decir, todos los juegos, hay algunos que están hechos, ves ya está, que están hechos para que se pongan directamente en lo que es la SD, pero muchos no y se tienen que hacer manualmente ya que si no otras no se pueden instalar. Entonces os habréis dado cuenta algunos de que muchas aplicaciones no se pueden pasar a la SD, entiéndase la aplicación del Facebook y muchísimas otras que no son juegos y que tocan un poco lo que es el teléfono por dentro. Y bueno, pues para ello tenéis unas aplicaciones que se llaman App2SD, App2SD y Link2SD que lo que hacen es pasar cualquier aplicación en nuestra tarjeta SD, ya sea al Facebook, un juego o cualquier cosa. Entonces si no tenéis el ruto os recomiendo ya que lo hagáis y ya sabéis cómo pasar las aplicaciones básicas a lo que es la SD. Y si queréis también pasar todas las demás tenéis que hacer el root de vuestro teléfono, si vuestro teléfono es el Samsung Galaxy S Plus yo tengo un vídeo entonces de cómo rutearlo. Y si no es así pues buscáis en Google cómo rutear vuestro teléfono y así de fácil es tener nuestro, bueno, estaréis quizás 20 minutos leyendo y 5 minutos haciéndolo y ya tenéis ruteado. Y ya solvente ese problema de lo que es de las aplicaciones de la SD, que si vuestro teléfono en ello es un poco limitado, pues la verdad es que toca la fibra. Porque realmente es un palo, no poder instalar lo que quieras, ¿no? Entonces espero que les haya sido útiles. Aquí abajo les dejo el link de las dos aplicaciones en caso de que sea el root o lo queráis ser. Y bueno, eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima, androides. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!